Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a GranMisterio.org. Hoy os voy a contar el caso de un espeleólogo y científico francés llamado Michael Siffre, un hombre que ya falleció a sus 85 años en Niza, pero fue uno de los pioneros en la llamada cronobiología humana, el estudio de los ritmos biológicos, ya sea los ciclos circadianos o incluso el tiempo como percepción psicológica humana. Este hombre descubrió una serie de cosas realmente impactantes al pasar meses y meses encerrado, aislado en plena oscuridad, en cuevas perdidas de todo el mundo. Y lo que descubrió ahí es algo que le cambió por dentro y la NASA se fijó y decidió financiarlo para investigar más allá de lo que estaba descubriendo. Algo que es muy profundo porque al final incide en la psique humana, en quiénes somos y en qué sentido tiene el propio espacio-tiempo como seres sintientes. Mirar, Michael Siffre, él estaba toda la vida inspirado en la carrera espacial y el vuelo del mítico Yuri Gagarin en 1961, ya que él se preguntaba muchísimo sobre cómo los humanos podían responder a grandes periodos de aislamiento, fuera del ciclo natural del día y de la noche. ¿Cómo podíamos comportarnos quitando todo eso? Por eso se fijó en Yuri Gagarin como cosmonauta ruso. Por eso su primer experimento comenzó en 1962, cuando él tenía tan solo 23 años. Siffre decidió vivir dos meses en una cueva a 130 metros de profundidad en los Alpes y estando completamente aislado del tiempo exterior. Sin luz natural, sin relojes, sin absolutamente nada. Siffre decidió comer y dormir solo cuando el cuerpo se lo pedía y mantenía un contacto muy breve con su equipo exterior, siempre informando de sus actividades sin saber la hora real. Él mantenía solo ese pequeño retazo de seguridad con el mundo exterior. ¿Sus descubrimientos? Pues después de tanto tiempo en esa cueva aislado, Siffre demostró que los llamados ciclos circadianos o el reloj biológico que tenemos todos, que depende de las 24 horas, él demostró que el tiempo se había ralentizado, pero considerablemente. Hice un experimento donde tenía que contar 120 segundos. Uno, dos, tres... ¿Qué pasó? Que le llevó cinco minutos contar 120 segundos, mientras los de fuera su equipo lo escuchaban. El tiempo parecía haberse ralentizado y él había descubierto que los ciclos se habían ensanchado a 48 horas. Su ritmo biológico, su ciclo circadiano, se había anclado a las 48 horas. Tenía periodos prolongados de actividad de unas 36 horas haciendo cosas y luego dormía unas 14 horas. A lo largo de ocho semanas en la cueva, Siffre pensó que solo había pasado un mes, pero en realidad habían pasado dos. Cuando le informaron, él estaba descubriendo algo que quizás la biología o la ciencia aún no había descubierto. La cronobiología. ¿Por qué se adaptaba a esa ralentización del tiempo? Los resultados le motivaron a hacer más investigaciones y a lo largo de toda su vida, Siffre repitió estos experimentos en cuevas, a veces con otros voluntarios, incluyendo mujeres, también financiados por el ejército francés y también financiados por la NASA porque les interesaba muchísimo qué es lo que le ocurría al cuerpo, a la mente humana cuando se separaba de la madre tierra, de la luz, de la oscuridad absoluta y cómo podía afectar también a los astronautas del futuro. Por eso también la NASA los financió. Todo este tema se relaciona con el cortisol y la melatonina. El cortisol es una sustancia que se genera para estar alerta y que está relacionada con la luz solar. Cuando tú te despiertas, los niveles de cortisol aumentan muchísimo y por ese motivo puedes estar activo a lo largo del día. Cuando la luz del sol cae y llega la noche, el cortisol baja muchísimo y entonces se agrega melatonina a la glándula pineal. Y claro, esa melatonina te ayuda a poder dormir, a conciliar el sueño. El problema es que cuando tenemos la pantalla del móvil o del ordenador constantemente, el cortisol no baja y por la noche tenemos el cortisol tan alto que no dormimos bien. Pero no dormimos bien, descansamos menos, la melatonina no se segrega tampoco cuando hay mucho cortisol y además el estrés también provoca que el cortisol se mantenga ahí, haciendo que envejezcamos mucho más rápido y la vida se nos acorte. Esto es muy relacionado con lo que descubría Cifre, pero sus experimentos fueron más allá. Fijaos, en 1972, Cifre hace uno de sus últimos experimentos, el más largo de todos. Decide pasar siete meses bajo tierra, en la cueva de medianoche en Texas. Siete meses. Descubrió que su ciclo volvía a colocarse a 48 horas. Él decía, a veces dormía dos horas o 18 horas y no podía distinguir la diferencia. Y esto nos da que pensar muchísimo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Sabemos que el espacio-tiempo está relacionado con la relatividad de Einstein. Cuanto más rápido va un objeto o más cercano a la velocidad de la luz, más se dilata el espacio-tiempo y más se contrae. Por eso un viaje de 200 años a velocidad luz, cuando vuelves a Tierra, han pasado más de 100.000 años, en proporción, porque se dilata el espacio-tiempo. En este caso hablamos de algo diferente, la percepción del tiempo. Tú te vas a dormir, pasan 10 horas y a veces las sensaciones de 5 minutos o al contrario. ¿Dónde está nuestra mente, nuestra conciencia, cuando pasamos 10 horas durmiendo y han sido en percepción 5 minutos? ¿Dónde va el alma humana? ¿Dónde vamos? Pues algo es de este enigma, es lo que ha descubierto Sifre haciendo estos experimentos. En su último experimento, como os decía, este de 7 meses en la cueva, Sifre intentó analizar cómo el envejecimiento afectaba la percepción del tiempo. concluyó que la percepción del tiempo es un enigma que aún no se ha podido resolver. No sabe realmente cuántos experimentos tendría que hacer a lo largo de su vida para descubrir el resultado sobre si el envejecimiento se ralentizaba, que es lo que quería él. En sus propias palabras, él decía que el problema del tiempo era psicológico. Es un misterio fundamental del humano. No sabemos nada sobre el tiempo. Es algo así como que el cerebro se une con un hilo muy débil con el tiempo. Y esa es la percepción. Pero cuando se rompe el hilo, no podemos llegar a imaginar nunca cómo es el espacio-tiempo sin un cerebro que pueda medirlo. Pero eso significa que aunque no lo midas, existe. ¿Cómo concibes un espacio-tiempo sin poder medirlo como ser humano o ser vivo? Debe estar ahí, ¿no? En el éter, en el más allá, en el cosmos. Hablamos de que si no percibimos el tiempo, ¿qué es el tiempo? Con su ausencia de percepción. Es muy complicado, yo lo sé. Pero invita a la reflexión este tipo de experimentos que cifre. Al final lo que hizo fue ayudar a abrir nuevos caminos sobre la cronobiología. y cómo los ritmos biológicos circadianos pueden impactar en la psicología humana. Esto es especialmente importante cuando el ser humano viaje por las estrellas, colonice otros mundos y sus ciclos se adapten a los mundos. ya que la luz sea diferente o incluso vivir en una nave espacial sin luz natural. Tendremos que adaptar todo eso y descubrir cuál es realmente el ciclo más natural del ser humano cuando nacemos y morimos en una cueva. Es muy importante este enigma. Al final toca ese más allá dentro del mundo lo onírico de los sueños. Dicho esto y antes de acabar este videoprograma os informo que el día 12 de octubre estaré en Madrid en el Congreso Contact donde hablaremos de diferentes temáticas relacionadas con el mundo del misterio y nos encontraremos con Enrique de Vicente Vicente Fuentes también el señor Fepo de Podcast Paranormal y otros amigos que estaremos allí para charlar con vosotros todos aquellos que decidáis venir y vernos en el evento. Tenéis la información en el enlace en pantalla. Con esto dicho ahora sí me despido amigos desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.